Y este pobre clamó y doy a Jehová y todas sus angustias Oh Señor, oye mi voz Llán atentos tus oídos Llán atentos a la voz A la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti lloraré Rey mío y Dios mío Delante de ti lloraré Clámale al Señor en los momentos más difíciles de tu vida Él está ahí para escucharte Orale al Señor en las mañanas y Él te escuchará Oh Señor, oye mi voz Llán atentos tus oídos Y me presentaré Orale al Señor en las mañanas y Él te escuchará Ante ti yo esperaré Rey mío, y Dios mío, delante de ti yo oraré Rey mío, y Dios mío, delante de ti yo esperaré Y el Señor está, como cuando un padre está ahí, y tu hijo le pide algo El Señor te lo va a dar con todo su corazón Y te va a bendecir como tú nunca te lo has imaginado Esperé yo en mi hogar, espero mi alma En su palabra yo he esperado Porque en él hay misericordia Rey mío, y Dios mío, delante de ti yo oraré Rey mío, y Dios mío, delante de ti yo esperaré Aleluya Jesús Espérate Señor Si el Señor te ha prometido algo, el Señor lo va a cumplir en tu vida Solo ten paciencia y clama esa bendición que el Señor te ha prometido Mi hermano y amigo Confía en el Señor, que el Señor, Él te podrá conceder la petición de tu corazón Y seguimos cantando en esta preciosa hora Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Ahora yo, de tu nuevo amor Ahora yo, de tu nuevo amor Más imaginé poder ya Al tiempo vio mi vida Una razón para amar Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Y te haré al mundo entero lo que estoy sintiendo Ella encontró mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo, de tu nuevo amor Y nunca yo te cantaré Te repetirás al final Ahora Dios, de tu nuevo amor Más imaginé poder ya No sé si va a vivir una razón para hablar No es mi amor, ni más que amor, mi dulce paz Ahora Dios es mi nuevo amor Este corazón a mí me la resumirá Porque hay uno que te ha dicho Te amo de verdad Jesús y amor, ni más que amor, mi dulce paz Ahora Dios es mi amor, te dice yo te amo y te amo Con su lindísima respuesta cuando llamo Tus ojos tiernos y hasta el moque de sus manos Por siempre si yo quiero un beso, repito toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Ahora Dios es mi nuevo amor Jamás imaginé poder atirar Acerca de mi vida No es mi razón para hablar No es mi amor, ni más que amor, mi dulce paz Ahora Dios es mi amor Ahora Dios es mi nuevo amor Yo es mi amor, ni más que amor, mi dulce paz Es mi amor, mi más que amor, mi dulce paz Es mi amor, mi más que amor Mi dulce paz Mi dulce paz Qué dulce es el amor del Señor de nuestras vidas Cuán precioso es el Señor que ha llegado a rescatarnos Desde entonces agradezco a las personas que nos estuvieron acompañando en esta transmisión Muchas bendiciones y espero que el Señor haga obras milagros en sus vidas También saludo a todos los pastores de otros países A toda Latinoamérica, muchas bendiciones también A todos los hermanos que han estado mandando mensajes Que no les he podido contestar, mil disculpas Pero les envío un fuerte abrazo y un fuerte salud desde aquí de Guatemala Hasta en todo el mundo, hasta en donde el Señor pueda llevar esta palabra de bendición Hasta en donde el Señor llegue a tocar tu corazón Muchas bendiciones y muchos éxitos en todo lo que realices En el nombre de Jesús te bendigo en esta noche Y que la paz del Señor gobierne en tu vida y en tu familia Recuerde siempre que el Señor llega a tiempo y Él habla a tiempo y fuera de tiempo Arrepiéntate si nunca has llegado a los pies de Jesús Oye momento porque ya no hay más tiempo que esperar Y dice le voy a dar más tiempo Le voy a dar más tiempo y aceptaré a Jesús Ahora mismo es que lo tienes que hacer Ahora mismo es que el Señor quiere obrar en tu vida Y mostrarte su amor tan infinito Ese amor que por ese amor a ti y a tu persona Él murió en la cruz del Calvario Que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne en tu vida Y que la paz de Dios gobierne en tu familia también Que Dios los siga bendiciendo y hasta pronto Si el Señor así lo permite Muchas bendiciones